No te metes al agua papi, vete para acá Alexis Correle, ve con él Correle, dile hola, correle Ahí está, correle, correle Parate bien, pareces a un lado, entonces así Me va a tomar una foto Ríete Mira Alexis Alexis Te metiste al agua, mira Vamos a la casa ya Papi, agua Si, papi, el agua Hola, Alexis Sí, papi Sí, papi